Estrada, con mucho cariño Pues vamos a continuar con todos ustedes y vamos con esta canción que hizo muy famosa el señor Julio Jaramillo y que se sigue cantando muchísimo en Yucatán y en México y que es de las más queridas, créanme en donde quiera que nos presentemos es suyo por nombre, Nuestro Juramento No puedo verte triste, porque me malas con carita de pena, mi dulce amor me duele tan peleando, que de tu guerra que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible, si tú entriste en mi ser No quiero que la duda me haga llorar Si yo muero primero, es tu promesa Si tú mueres primero, yo te prometo Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Canto de la mañana, el sentimiento Escribir con sangre, con tinta sangre en el corazón Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Canto de la mañana, el sentimiento Escribiré con sangre, con tinta sangre en el corazón Escribiré la historia de nuestro amor